Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xeneco Shows. Señores, en esta ocasión va a cantar Sandra Saldaña, la canción Entre Tú y Mil Mares. Una canción súper difícil de Laura Pausini y hay que tener una voz potente y una interpretación muy buena para tú poder sacar como ese sentimiento, esa canción. Pero vamos a ver qué tal lo hace ella. Vamos allá. Ya no tengo miedo de ti. Wow. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que quiero que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y Mil Mares. ¡Qué bonito! No puedo ahora estarme quieta y despegarte. Ok. Yo que habría estado por ti. Guau, me encanta. En cualquier lejana ciudad. Sola y por instinto solo. Sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y Mil Mares. Bálvara, qué chulo lo está haciendo esta chica. Me encanta en la manera que está interpretando. Las garras que le está poniendo a la canción. Se le nota que ella está puesta para la final, señores. Me encanta esta chica. No puedo ahora estar cansada de esperarte. Aún no, mi vida no, no aguanto amor. O regresas o quédate. Ok, lo que pasa aquí es algo, sí. Que a la instrumental, lo que están tocando la banda, le hicieron un arreglo diferente. Claro que con la misma melodía de la canción, pero es un arreglo diferente. Y la chica lo está haciendo a su estilo, a su manera. Que ojo con esto. Esto es súper bien en un artista porque no es bueno imitar al otro. Al artista original, no es bueno imitarlo. Ella lo está haciendo muy bien por esa parte porque lo está haciendo a su manera. No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. Sube, sube. Mi nena, te creo amar, no te venas y todavía me juras que es la última. Ahí me gustó ese gorgueo que hizo, ese juego vocal que hizo. Me encantó. Sí siento, señores, de verdad, ojo con esto. No quiero haters que estén diciendo que yo estoy hablando mal de los artistas, pero hay que decir las cosas como son. Hubo un momento que la canción le quedó grande a ella, ¿saben? Porque es una canción, como les dije al principio, que es una fuerza que le mete Laura Pausini increíble, ¿saben? Si quieren, busquen la original para que ustedes vean. Ojo también, no importa que ella le esté haciendo a su manera, pero tiene que llevar esa potencia a la canción para que te pueda llegar al corazón. Me gusta ese falsete. No puedo dividirme ya entre tú y mis mares. No puedo ahora estarme quieta y despedirte. ¿Ok? Muy bonito ese final. Muy bonito. Muchas cosas que se pueden salvar de esta interpretación que la chica dio. Estamos en la final de La Voz. No pueden haber errores, por así decirlo. Entonces, si hubo ahí una cosita, algo flojito, ojo con esto. Siento que se pueden rescatar muchísimas cosas de esta canción que ella interpretó. Quiero ver lo que dice el jurado, señores. También déjame tu opinión ahí abajo, por favor, que es muy importante. Yo siempre me emociono cada vez que te escucho. Tú transmites cosas. Eso es muy difícil en un cantante. Encontrar gente que canta afinadito y que tenga muchas bendiciones, por así decirlo, pero tú transmites y eso me emociona mucho. Se te fueron algunas notas que es normal. Estamos en vivo, estamos al aire. La gente está votando. Espero que te apoye toda la gente que te sigue, porque sé que ya estás emprendiendo. No me equivoqué con lo que dije, que se le fueron varias notas en la canción, pero se rescata, como dije, y vuelvo y lo reitero, muchas cosas buenas. Carrera muy bonita. Te felicito por esta noche. Me siento muy feliz por ti, por todo lo que has logrado. Y que sigas para adelante siempre, Sandrina. Es una súper cantante. ¿Saben lo que le digo? La decisión del entrenador y la decisión del público. Sé que te acompaña tu mami. Está conmigo.